Sé que ha pasado tanto tiempo, desde que tú te fuiste Y que tal vez no te arrepentiste, o tal vez sí Sé que ayer por mi cuadra caminaste, pues me lo contaron al instante Y los nervios dentro de mí abundaron Oye, por favor vuelve, yo te necesito Vuelve, te extraño, te necesito, ocupo de ti, de tu amor De tu calor, de tu pasión, tu cariño Oye pequeña, esto no es cinismo, te extraño Mi corazón te pide amor y te dice vuelve Recuerdo todo lo que vivimos juntos Por favor vuelve y te prometo que todas las noches A tu lado yo estaré, te cantaré, te besaré, te abrazaré De la mano yo te tomaré y al oído te susurraré Una y otra vez que te amo Vuelve que nuestra relación será mucho más hermosa y duradera Que la historia de Romeo y Julieta Yo quiero ver tu silueta al lado mío Cuando por la plaza juntos caminemos Por favor vuelve, ocupo de ti para poder vivir Porque sin ti todo mi mundo se pinta de gris Es preferible morir, te lo vuelvo a decir Por favor vuelve Por favor vuelve, ocupo de ti para poder vivir Porque sin ti todo mi mundo se pinta de gris Es preferible morir, te lo vuelvo a decir Por favor vuelve Hoy esta vez te lo digo Pero con el corazón abierto Y tómalo, acéptalo, quierelo, ámalo Que él hará lo mismo Por ningún motivo, ningún resultado De nuestro amor será negativo Niña vuelve conmigo Yo no te quiero como una amiga Tú eres mi motivo, mi razón Tú eres mi motivo, mi razón A la que quiero con tanta pasión Mi amor no sabía de qué manera pedirte Me atreví a decirlo Me atreví a decírtelo por medio de esta canción Te la canta mi corazón Con tanta pasión, con tanta devoción Oye vuelve por favor Por favor vuelve, ocupo de ti para poder vivir Porque sin ti todo mi mundo se pinta de gris Es preferible morir, te lo vuelvo a decir Por favor vuelve, ocupo de ti para poder vivir Porque sin ti todo mi mundo se pinta de gris Es preferible morir, te lo vuelvo a decir Por favor vuelve, por favor vuelve, por favor vuelve Es el flamo, compañeros el rap SMF Records Producción 2014